como están amigos que les parece ya estamos de vuelta aquí en oaxaca amigos y se pueden dar cuenta ya pues estamos en otro lugar aquí tenemos al buen que fue lo primero que hicimos llegando y que también pues se vienen nuevos proyectos con él entonces amigos entonces si ustedes quieren saber un poco más acerca de los proyectos que vamos a llevar a cabo cómo hacer proyectos de donde tengamos una escuela un hotel para perros este cómo es el negocio vamos a empezar a comentarles un poquito más de estos ya que he visto amigos que ustedes tienen mucho interés en los proyectos que luego estamos publicando amigos ya vieron la playera que estoy rockeando es una de criptos la publique en fififlu amigos en el facebook y como mis cuentas personales también oigan este pues estamos tratando de mejorar la la marca la tela todo entonces vamos a pasar a ver las playeras que según nuevas que ya nos tienen con diferente tela y diferente textura ya amigos llegamos aquí donde están haciendo las playeras porque vamos a ver qué pasó con las nuevas playeras ha sido vamos a ver hola qué tal hola qué tal cómo está muy bien ahora estamos viendo de este tipo así tienen diferentes tipos pero la textura es diferente a como las que han visto en el social media que están diferentes texturas y también están normal amigos estamos aquí en cemento cruzazul en una bodega para ver si podemos comprar lo que va a ser la base de la próxima que son esas tarimas entonces vamos a preguntar cuánto es amigos pues no hay tarimas en este lugar no hay tarimas las playeras tampoco están entonces ahora vamos a pasar a dejar un poco de gasolina para el tema de los perros y platicar con los chavos qué opina acerca de la idea de construirles una super casa a los perros bueno amigos pues también en el negocio de los perros se les da gasolina a los al chavo que lleva él el control ahí básicamente como una parte de una ayuda también le dimos por pues por haber ayudado a a otro el problema es que no se acabó la gasolina la traigo allá atrás y es un desmadre porque huele horrible y huele duro huele duro este ahorita amigos estamos yendo a platicar con los chavos de el otro autocinema aquí en Oaxaca vamos a ver qué negociaciones llegamos y pues también eso es del autocinema lo de los perros lo de las playeras están enterando cómo va todo más o menos aquí el tema y pues vamos a ver de qué se trata vamos a ver vamos a ver este que a qué negociación llegamos y ustedes van a ser parte de esto para que vean pues no sé los acuerdos y todo y puedan ver qué onda con el autocinema fififlu para todos los que nos han estado preguntando los que no le he respondido próximamente les mandaré mensaje para todas las actualizaciones además de que lo pueden ver en el vídeo amigos amigos por aquí nos quedamos de ver con como es de otro autocinema entonces vamos a ver dónde está y platicar un poco más con él nos quedamos de ver por acá es lo del contrato ah ya todos los chicos de de autocinema ya está de amigos amigos hemos hablado he pasado por un cafecito después como para robarse el estacionamiento tal vez pues así es amigos hemos ya concluido la reunión con estos chavos de autocinema yesterday dicen que nos van a de cierta manera pues dar una comisión o beneficiar en cuando llegue este algún cliente alguno de ustedes chicos que apoyan a fiflu ya saben solo hay que decir que pues que vienen de mi parte y de ahí en fuera pues van a recibir un buen eh un recibimiento exclusivo ya saben de fifi flu amigos ya no queda ninguna tarea más que hacer hoy más que estudiar para el IVT del TOEFL y pues nos estaríamos viendo en otro video a ver que hacemos el día de mañana y pues nos vemos amigos espero que pues hayan visto algo de cómo están los negocios aquí en Oaxaca qué es lo que estamos este haciendo cómo es que negociamos con las otras personas pues recuerden que cuando ustedes tienen cierta experiencia pues eso eso vale cierto cierto dinero no entonces nada más hay que hay que cobrarlas bien de ahí en fuera todo todo excelente amigos muchísimas gracias por quedarse hasta el final del video y pues nos vemos hasta la próxima amigos cuídense adiós chau